Hola, soy Joan Moya, tengo 24 años y soy Penteste de Infacto. Actualmente cuento con la EHA, la CFA3 por parte de CECONCIL, la CPHE, la EWPT, y actualmente me encuentro prácticamente examinándome de la EPPTI y preparándome para la OSCP. Guau, pues realmente yo me empecé a interesar por la informática desde muy joven, desde que tengo uso de razón prácticamente, que mi padre tenía un montón de ordenadores en el granaje, yo empecé a bichear, a jugar a Galaxian y todo eso, y desde pequeño me llamó mucho la atención. Luego ya cuando fui un poco más niño, pues empecé con los móviles, a descargar temas, juegos, hasta que tuve mi primer ordenador, que ya empecé a bichear en juegos y demás, y hasta el día de hoy, ya lo sabíamos. Me decanté por un grado medio realmente por el tipo de formación y por mis objetivos, es decir, yo soy una persona que quería entrar en el mundo laboral lo antes posible, y tampoco quería comerme toda la teoría, yo soy una persona de bichear, de tocar, de trastear. Entonces yo pensé que el grado medio me ofrecía un poco eso, el estar siempre bicheando, porque es algo mucho más práctico que teórico, entonces del grado medio ya pasa el grado superior y demás, y al final es eso, esto es una formación mucho más práctica que teórica. Realmente yo creo que eso ya va en la moralidad de cada uno, es decir, tú ya eliges si hacer el bien o hacer el mal con los conocimientos que tienes. Además, este es un sector que está muy al auge ahora mismo, más aquí en España, y eso tiene cosas buenas y cosas malas, evidentemente, pero yo creo que una de las cosas buenas es que está lo suficiente bien remunerado como para que no tengas la necesidad de hacer el mal para poder subsistir de ello, así que eso lleva un poco a la moralidad de cada uno. Pero realmente ser pente externo significa siempre lo mismo en todas las empresas, yo aquí en Factum me encargo de varios procesos, por decirlo de alguna manera, tanto auditorías internas dentro de la propia infraestructura del cliente, es decir, yo voy a la empresa del cliente y hago la auditoría a su directorio activo o su infraestructura en general, no auditorías web, que pues bueno, la auditoría web básicamente es todos sus servicios web, también hacen las auditorías, auditorías de código, auditoría wifi de la propia infraestructura, auditoría de aplicaciones, sea Android o sea IOS, y bueno, realmente también incluso hasta análisis de código con distintas soluciones que contamos aquí en la empresa. Luego también sería el tema de la realización del informe, presentación del informe, reuniones con clientes, seguimiento de proyecto y también una sesión de contacto con el propio cliente. Entonces llevo todo ese flujo, por así decirlo. Lo dicho, no siempre en todas las empresas ser pente exter significa eso, depende un poco de la empresa. Julián David Algado Piraquive, que es realmente mi encargado aquí en Factum ahora mismo, mi superior, y bueno, realmente es encontrar un jefe, un buen jefe es difícil, pero vamos, más difícil aún es encontrar un buen líder que te sepa analizar y sepa ver cuáles son tus carencias, tus debilidades y que acorde a eso te forme como debe, ¿no? Pero vamos, en resumen, sin lugar a dudas, Julián. Pues yo antes de este canal de YouTube tuve uno o dos más cuando tenía entre 11 y 12 años, que básicamente trataban de jugar a videojuegos en el móvil y demás, y luego este ya lo abrí cuando estaba en la ESO, cuando tuve mi primer ordenador que podía empezar a jugar y demás. Entonces yo quería enseñar al mundo cómo se veían los juegos en 4K y en Ultra, ¿no? Poco a poco eso ya fue evolucionando y ese contenido lo fui dejando atrás y fui haciendo contenido que veía que yo no tenía cuando me quería lanzar a estudios y demás, ¿no? Experiencias en el grado medio, experiencias en el grado superior, certificaciones, másteres, cosas de ciberseguridad, faltaba eso, a mí no se me faltaba y no lo sabía encontrar y me enfoqué más a ese tipo de contenido hasta lo que es ahora. Bueno, lo principal es que te guste esto, ¿vale? Es decir, esto es algo que tienes que estar formándote todos los días y no tiene que ser una obligación, tiene que ser algo que te guste, tienes que estar siempre estudiando. Lo primero que te tengo que recomendar es que no te metas esto porque es el auge y te va a dar dinero. No, esto te tienes que meter porque te gusta porque si no vas a estar todo el día estudiando y no te va a gustar, te vas a quemar. Y lo segundo es que empieces, por donde sea, por lo que más te llame la atención, sea redes, programación, lo que sea, o hardware inclusive, yo que sé, empezar, pero no te quemes, no intentes abarcar más de lo que puedas absorber. Entonces, poco a poco, aquí nadie lo sabe todo y aquí somos eternos aprendices. Pues bueno, a mí a diario por las redes sociales me viene gente que quiere que le hackee el Facebook a su novia, o a sus amigos o lo que sea, pero realmente la más graciosa, la más curiosa fue una vez que vino un Sugar Daddy con todo el descaro que quería que le hackease el móvil a su Sugar Baby. Quería ver sus conversaciones, sus llamadas telefónicas, su ubicación, acceder a la cámara, básicamente tener el control total de su Sugar Baby. Realmente esto es un poco ya el día a día, realmente vienen proposiciones así a diario, pero fue la situación, es como fue el contexto que fue muy gracioso, es la que más recuerdo como la más graciosa diría yo. Gracias.